¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro decisivo de la fase de grupos. Hoy se puede definir el pase de este equipo a la siguiente ronda del torneo. Están en una posición inmejorable, depende de sí mismos y solo necesitan un empate para clasificarse. La expectativa se siente en todo el estadio. Los hinchas están confiadísimos. No paran de gritar y cantar. Solo resta ver si su equipo conseguirá finalmente el punto que tanto necesita. El tricolor, negro, blanco y rojo. Los colores del club paulista presentes en el campo. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Sao Paulo contra Alianza Lima. No puede hacer pie. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Salazar. Salazar. La tira hacia adelante. No, no. La jugada queda a la nada. No llega a la larga. Hay que buscar por otro lado. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Envío largo del arquero. Daniel Luis busca a los delanteros con un pelotazo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Sao Paulo! El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Sao Paulo dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. ¡Dani Alves! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Y arranca la contra. Trabal lucha y gana el balón. ¡Gol! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! ¡Dani Alves! Recordemos que una derrota lo dejaría afuera. Tiene que ganar o como mínimo lograr un empate. La juega bien hacia adelante Ahora corre, amigos del fútbol Ahí está el cabezazo Quedó de frente al arco, increíble Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir La saca fuerte hacia arriba Ahí va el disparo Fue bueno remate Pero las manos del... El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto, amigos del fútbol Me gustó la actuación del equipo Lo vi equilibrado Lo vi concentrado Certero en los pases Está justificando este 1 a 0 parcial Los jugadores tienen que seguir muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia es tan solo de un gol Para los rezagados no se preocupen Esto recién reanuda No se perdieron nada Sao Paulo, por el momento Está quedando primero en el grupo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Dani Alvarez Gran pase Le pegó al arco ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor del gol! Aumentan la diferencia La distancia en el marcador Es de dos goles Con una chance como esa Difícilmente iba a perdonar Hizo que parezca fácil Definió con toda la tranquilidad del mundo Frente a un arquero Que poco podía ser Va por el tercero Marcando este segundo gol En lo que va del partido Estiraron la diferencia A dos goles El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo El ritmo del partido Dani Alvarez Intenta un pase vacío Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Hernanes Buen despeje Estuvo rápido y atento Hernanes Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Que ya no quiera arriesgar más El juez invalida La jugada a distancia de línea Posición fuera de juego El arquero la manda lejos Se la saca de encima Cuidado Esta puede ser muy buena Cuidado Saca el remate Salazar Un pase fuerte hacia adelante Se la saca de encima Sao Paulo Sigue ganando por dos a cero No sé si hay tiempo Para mucho más Metió el disparo Una atajada excelente No es fácil reaccionar Ante un remate tan violento Hernanes Hernanes Salazar La saca fuerte hacia arriba Mira el reloj Mira el reloj y marca También lo mira El árbitro El árbitro ve Que su reloj marca Que esto se ha terminado Los jugadores Están eufóricos Porque con este triunfo Se aseguran un lugar En la siguiente ronda Mira el reloj Mira el reloj